Buenos días, estamos en Antequera, en la oficina de Unicaja de la calle Infante Don Fernando y estamos con el coordinador del medio rural de CGT Andalucía, que nos va a explicar por qué un grupo de personas hoy se ha encerrado en esta oficina por el cierre de las sucursales de los pueblos del medio rural. Bueno, pues hoy nos encontramos encerrados en la sucursal de Unicaja en el centro de Antequera, llevando a cabo una acción reivindicativa, una acción sorpresa, donde diferentes vecinos de diferentes puntos de la provincia de Málaga, del medio rural, hemos decidido llevar a cabo esta acción de forma indefinida hasta que pongan solución al desmantelamiento de servicios esenciales en el medio rural, en este caso por una entidad bancaria que presta servicios a nuestros mayores y a todos los vecinos que vivimos en los pueblos. Le exigimos desde aquí a los diferentes gobiernos, empezando por la Diputación, a la Junta de Andalucía y al Gobierno del Estado, que ponga solución ante este atropello que se está llevando a cabo contra todos los que vivimos en los pueblos de la provincia de Málaga. No nos pueden dejar sin servicios básicos y a la vez obtener beneficios millonarios. Por eso exigimos que se cree una banca pública, que se intervengan estas sucursales para que sigan al servicio de los que más lo necesiten, en este caso es de las zonas rurales. que estamos desprotegidas y que nos están desmantelando tanto la sanidad como la educación como cualquier servicio. Gracias. 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 Gracias.